...y en esta visita técnica que estamos haciendo junto con la empresa... ...venimos del Ayuntamiento, en la que ya hemos tenido nuestra primera reunión de coordinación... ...para empezar a ejecutar este proyecto que va a ser un proyecto muy importante para Linares... ...ya que es la señalización, motorización como lo veis ahí... ...y los suministros de los 20 emplazamientos y 28 columnas de señalización... ...de nuevos pasos de peatones en la zona de bajas emisiones de Linares... ...algo muy necesario para Linares ya que fomenta la vida sana... ...las zonas verdes Linares y va a intentar reducir, y creo que lo va a lograr... ...los atropellos que estamos sufriendo ahora mismo en la ciudad... ...ya que es una de las finalidades o los objetos que tiene este tipo de contrato... ...y también viene a dar respuesta a otras necesidades que tenemos que cumplir con Europa... ...como es designar una zona de bajas emisiones aquí en Linares. Creemos que la reunión que hemos tenido en el Ayuntamiento ha sido muy fructífera... ...esa coordinación entre urbanismo, obras, desarrollo económico y policía local... ...es imprescindible para que se ejecute la obra con toda la garantía... ...y agradecer a la empresa la disponibilidad y la predisposición... ...para que este proyecto empiece a desarrollarse lo antes posible. Fecha, plazo... Bueno, pues como sabéis, este proyecto ya fue aprobado el pasado septiembre del 2022... ...y los plazos son los mismos de los fondos europeos... ...ante el 2020, de que acabe 2023, tiene que estar ejecutado y finalizado... ...pero creemos que vamos a ser más ágiles y que... ...dentro de las seis actuaciones que tiene el Movilis, esta es la actuación número dos... ...creemos que va a ser suficientemente coordinado para que... ...todas las actuaciones del Movilis estén ejecutadas en el plazo... ...y no se pierda ni un solo euro de dinero del Fondo Europeo. ¿En cuántas calles se van a ver afectadas por esta...? Pues va a estar afectado como... ...va a afectar, como sabéis, a toda la zona centro... ...que es la zona que se diseñó... ...donde va a haber una restricción al tráfico un poquito más avanzada... ...y luego irá creciendo a través de esos anillos en los que se ha diseñado... ...donde van esos apartamentos disursores, esas zonas de menor afectación... ...a la hora de que la gente pueda, como hemos dicho, vivir la ciudad... ...y sea una ciudad más peatonal y así cumplir con la directriz europea que nos obliga.